Cinco edificios. ¿Y esto es de manera preventiva o por qué están preventivos? Porque recordaron alguna grieta, entonces se les dice realmente que no regresé a la edificio hasta que no se hagan una revisión. Supongo que los guerreos o algún personal de la institución de construcciones será quien realice la revisión. Así es, son institutos de seguridad de las construcciones, secretaría de obra, personal capacitado. En caso de encontrarse algún daño mayor ya es un director responsable de obra o imposible responsable de seguridad de las construcciones. ¿Piensas que pudiera aplicarse este número de este edificio, doctor? Es probable, por eso decimos que no podemos dar un número exacto hasta que no tengamos una revisión general y un reporte de cada una de las alcaldías. ¿Nos dice que es importante? Principalmente en la alcaldía Tontemun tuvo una escuela que reportó algún daño menor en la alcaldía Miguel y Darla, pero hasta ahora es el último, porque es las únicas alcaldías antes de la alcaldía. Y, ¿qué hay más? ¡Gracias!